La felicidad como tal es hasta cierto punto un deseo que tú tengas en la vida. La felicidad no la podemos tocar, pero sin embargo la podemos sentir. La felicidad puede ser que para ti sea cosas materiales. No te voy a criticar, pero creo que estás equivocado. Porque la felicidad es un deseo espiritual que todos en la vida debemos sacar afuera, porque lo tenemos dentro y no es nada material. Ser feliz depende de ti. Ser feliz es la manera en que cada día te levantas para poder alegrar a los demás, porque también es eso. Alegrando a los demás, tú eres feliz. O sea, que todo esto que les he dicho acerca de la felicidad solamente y nada más depende de ti, de las ganas que tú tengas en tu vida de ser feliz. Tu amigo Darío Fernández. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.